Como una forma de hacer visible la región del Magdalena Medio y de reconocerle a Barranca Bermeja la riqueza que su subsuelo le ha brindado a la nación durante un siglo, el alcalde Alfonso Eljas Manrique destacó la visita del presidente Iván Duque al distrito de Barranca Bermeja para inaugurar los tramos de la Gran Vía Yuma. Hoy nos unen más que nunca, gracias a su impulso en esta infraestructura que busca conectar Oriente y Occidente. Cuando las obras se consolidan, traen desarrollo, conexión, crecimiento, progreso e impulsan los sueños de sus habitantes. La Vía Yuma es sin lugar a dudas una obra para crecer e irradiar bienestar. Nos queda un paso más, finalizar 8.6 kilómetros de los 30 kilómetros totales. Estoy seguro que si todos los que nos unimos para esta gran obra y con su apoyo presidente, la concluiremos para mostrarle al país como ejemplo de perseverancia y modernidad. El mandatario de los barranqueños dijo que la presencia del jefe de Estado Barranca Bermeja sirve para poner en la agenda nacional a la región del Magdalena Medio y al distrito como su capital. Como un departamento invisible calificó el alcalde Eljas esta zona del país. La construcción del distrito Malecón, que usted me estaba preguntando, es una imperiosa necesidad. Nuestra ciudad en su centenario necesita volver a mirar el río con respeto. Esta obra de una inversión total proyectada de 155 mil millones es la solución de múltiples necesidades y una punta de lanza para nuestra aceleración económica que cambiará nuestras realidades. Comercio, gastronomía, turismo, esparcimiento, movilidad y una dinámica de empleabilidad que hoy es un mandato social. Esta obra cambiará radicalmente la forma en que nos relacionamos con el río y un sí suyo, presidente, nos ayudará a recordar este día para siempre. Con la visita presidencial se han asegurado recursos para terminar la Gran Vía Yuma y avanzar en el distrito Malecón, una apuesta del actual gobierno local. Con la visita presidencial. Con la visita presidencial. Gracias.